Bum 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 Ey, la mano en la pared, fuera control y ese culo al revés Ques de luz baby, suéltate, te están mirando toca romper So bend it off, break your spine, mami I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine, en to'l lado pretty fine Pero súbeme el tiempo, estas caderas te sirven de asientos Mato estatura desde el nacimiento, tú eres el show, este es tu momento Ay, shorty bitch, that's a dude, ay, yo quiero ver tus nudes, ay I put a face on the news, ha, dame cabeza en el culo Y si Rosita la hay papa, gamo' ir contigo, mañana we do not do I know you have to, I'm troublesome, baby, envíame lo que no pusiste en el foro, damn, ay La mano en la pared, fuera control y el seguro al revés Get loose, baby, suéltate, te están mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine, mommy, I wanna make you mine Sabes que estás very fine, en to'l lado, very fine Pero súbame el tempo, estas caderas te sirven de asiento Más tu estatura desde el nacimiento, tú eres el show, este es tu momento Pero súbame el tempo, estas caderas te sirven de asiento Más tu estatura desde el nacimiento, tú eres el show, este es tu momento La mano en la pared, fuera control y el seguro al revés Get loose, baby, suéltate, te están mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine, mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine, en to'l lado, pretty fine Yeah, yeah, Marshmallow, Ayo Mauro, Cali, Cali, Cali It's Baby Mico, brrr You good?